Paco, porque pues hay mucha polémica alrededor. ¿Tú qué opinas de todo lo que ha surgido? Tal vez posibles demandas. Sabemos que tú eres un actor en esta serie, pero ¿ya estás preparado para lo que viene? Mira, la verdad es que no he estado al tanto de todo lo que ha estado pasando. He estado tan enfocado en mi chamba y viajando tanto que no sé qué es lo que está pasando. También a mí no me toca... Esa parte. Esa parte, salí yo como actor. No es un proyecto que yo produje. Fue increíble poder trabajar con todo el equipo que hizo Luis Miguel conmigo, que es el mismo tipo que está dentro de la serie, tanto el director como el productor. Y fue una experiencia increíble y estoy muy contento de la reacción que tuvo el tráiler. Tiene creo que 20 millones de views ya en YouTube y creo que sí es una apuesta muy diferente y muy atrevida. Oye Diego, ¿te has podido acercarte a Paul Stanley, Diego? Si quieren avanzando, por favor. ¿Te has podido acercarte a Paul Stanley, Diego? Si quieren avanzando, por favor. ¿Te gustaría retomar el tema de la música? Pues... Pues te conocimos con Responde, con algunas canciones ahí. Pues la música como que siempre se ha colado en los proyectos. Ahora, o sea, sí estoy mucho más enfocado como actor y produciendo bastante. Sí hay proyectos con un componente musical, porque la música es mi primer amor, pero en cuanto a una carrera como cantante... ¿Qué plano ya la vas a dejar de lado? Pues por ahora no. Oye, el tema de las... Diego, regresa el tema de la serie. ¿Has podido hablar con Paul Stanley? Por esta parte también importante de tu vida, que también marcó tu infancia de alguna manera. Sí, 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 sí. No, totalmente. Pues ahí fue donde yo empecé. Claro. Por ahora no. No, no, no. Ahorita estoy muy enfocado. Te digo, tengo un overall deal de producción junto con Amazon Prime, donde estoy súper enfocado en proyectos que estoy produciendo y que estamos haciendo juntos. La película de Fidel Castro también. O sea, no... No, no, no. ¿Cuántos proyectos tienes firmados con Amazon? ¿Cuántos proyectos con Amazon? ¡Wow! ¿Quién lo mató? La Liberación, que es una serie de Alejandra Márquez Isabela, que es una gran directora mexicana. Follow, que es el thriller erótico que hice con Marte Gareda y con Alberto Guerra y Alejandro Spitzer. Y ahora Gato Negro. Ya van para cuatro. ¿Cuántos proyectos con tu nombre? Por ejemplo, te conocimos de chiquito como Diego González, luego Diego Boneta y hace poquito, por ejemplo, Dana, que la conocimos como Dana Paola, quiso cambiarse el nombre. ¿Tú satisfechos con lo que has hecho como Diego Boneta o de acuerdo al cambio de nombre, ¿cómo lo ves? Sí, no, 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 no. Totalmente. De hecho, el cambio de nombre fue cuando primero me mudé yo a Los Ángeles porque en castings, cuando iba yo como Diego González, decían que no me veía lo suficientemente mexicano para salir de mexicano y luego cuando iba para personajes americanos, pues decían cómo Diego González va a estar leyendo para un personaje americano. Entonces, fue un limbo como raro hasta que mi agente me dijo oye, tu segundo apellido es Boneta, ¿por qué no probamos con eso? Y el primer casting que hice como Diego Boneta me quedé. Entonces, lo di un poco como una señal y ahí, pues ahí se quedó. ¿Vale, Boneta, ¿cómo fue? 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 Ah, sí, bueno, pues justo voy a estar ahorita en Los Ángeles y voy a mega aprovechar para celebrarla mucho y para apapacharla mucho. ¿La llevaras a cenar a algún lado? Seguro, seguro. ¿Qué le gusta de cena a que la celebre? Lo que le gusta a mi mamá es estar juntos, sea donde sea. Diego, hay muchos rumores de que te puedes casar, ¿es verdad? Chicos, y perdón, es que si no, ya no llegan. Gracias, Diego.